bienvenidos amados hermanos en este día quiso el señor vamos a abrir nuestra palabra en romanos 12 me gustaría orar antes de iniciar padre santo damos gracias gracias que tú eres bueno que tú eres santo gracias que nos amas bendícenos hoy a través de tu palabra a través de tu ser animando tu presencia humilde con un corazón y una mente abierta para escuchar más de ti más de tu palabra guíanos y liberanos a cada uno que escucha este mensaje en el nombre de jesús amén así que hermanos os ruego por las misericordia de dios que presentes vuestro cuerpo sin sacrificio vivo santo y agradable a dios que es vuestro culto racional entonces en el primer versículo nos habla del culto del culto verdadero del servicio a dios es que venía el domingo a la iglesia está un día a la semana en su presencia no es suficiente pero creo que vivimos en un tiempo aún peor porque antes era la cultura venía el domingo al servicio y el resto de la semana no sabemos nada de cristo ahora es peor porque hace dos años de la pandemia ya no va ni al culto hace dos años con la pandemia todo es online todo es por internet y aún así tenía tanta esa disponibilidad ve los cultos solo tengo que poner un botón no hay que hacer un esfuerzo para ir a la iglesia he hablado con hermanos de África que caminan por el desierto que caminan con calor por la selva dos horas y media para llegar el domingo al culto y le voy a decir algo triste de aquí aquí hay coches bicicletas tren taxi uva que se paga tres euros o un viaje y déjame decirte eso tristemente de tanta confort que hay de tanta riqueza que hay porque creo que aquí en Austria hay un sistema social muy bueno que si necesitas comida te dan comida si necesitas dormir en un lugar te dan para dormir si no tienes recursos puedes comprar el tren anual en 500 euros y aún así aún así no vienen al culto no tengo tiempo no vamos a hacerlo una vez semanal es que no tengo tiempo todos tenemos el mismo tiempo todos los relojes todos los relojes tienen 24 horas entonces la excusa no tengo tiempo no vale Dios quiere que nuestro cuerpo como dice la palabra es el templo del Espíritu Santo que mora en vosotros que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo y un sacrificio vivo significa que tengo que decir no a las cosas del mundo pero no se refiere no está en el mundo no tenía contacto con el mundo sino cuando se refiere eso es que no pecamos conforme que el mundo lo hace se refiere que nos abstenemos de los pecados de fórnica de robar de matar de mentir a eso se refiere el sacrificio es no hacer lo malo no hacer conforme al mundo que peca que celebra que se unen en desigual sin matrimonio que secuestran lo que consiguen hoy en día hay aplicaciones que le da clic clic ya te puedes encontrar con alguien pero nuestro cuerpo es el sacrificio agradable y vivo para Dios y aún hay cristianos que van el domingo a la iglesia cantan celebran y ya el lunes siguen en el pecado porque es normal es la cultura que se yo pero la palabra dice exactamente algo que no conforméis a este siglo no vivimos conforme al mundo de afuera aunque solo vemos esto aquí aunque vemos solo el mundo lo que ellos hacen somos los pocos que damos el testimonio de un sacrificio de no ir a la rumba de no beber sino vivir una vida santa es el precio es el precio que hay que pagar si alguna vez aceptaba a Cristo en tu vida tienes que pagar el precio Dios quiere que paguemos el precio y ese precio no es monetariamente ese precio no tiene un vero no tiene dólares ni oro ese precio que se paga es la entrega rendirse y buscar al dador de la vida versículo Dios no os confirméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento que tiene que ser renovado nuestro entendimiento lo que entendemos nuestro pensar nuestras decisiones tienen que ser renovado transformado por la palabra del Señor nuestro mente tiene que ser lavado porque nuestro mente va a ser lavado por televisión nuestro mente va a ser lavado por las noticias nuestra mente está lavado por lo que vemos pero vivimos por fe y vivir por fe significa vivir y tener la certeza de que no se ve vivir por fe es creer lo que dice en la palabra creer lo que nos prometió a Dios aunque no se ve aunque no la tiene sin la cuenta vivir por fe aunque no la ha visto cumplido toda vida vívelo en fe conforme conforme a lo que Dios nos dio creo que hay algo peligroso también que es una fe extrema hay 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 fe extrema la palabra dice claramente la fe que de donde viene de Dios la fe es un don un don dado por Dios ahora hay una peligrosa algo que se sucede cuando se tiene muy poco fe no podemos vivir en fe y cuando se tiene una fe extrema que es fuera de Dios una fe fuera de Dios es cuando yo voy si no yo yo voy a vender esa casa porque por fe Dios me da una casa mayor y aunque no tengo el dinero pero yo tengo esa fe extrema porque sirvo un Dios que me puede dar todo y me arriesgo viendo todo y por fe me arrebato esa casa entonces vendí la casa voy a la otra casa pero no tengo el dinero para la otra casa entonces la fe extrema es eso que te hace renegar lo que tienes vas a lo que no va a alcanzar porque no es la voluntad perfecta y divina de Dios y eso es algo que ha pasado eso es algo que pasa cuando no esperamos en Dios una fe locura porque Dios nos dio el cerebro el entendimiento para caminar también inteligentemente significa hacia las decisiones correctas ciertamente Jesús hizo el milagro de los cinco panes siete peces y multiplicó aunque tal vez los discípulos no tenían la fe pero fue un milagro que hizo Jesús hay milagros que hicieron los apóstoles los profetas y creo que cuando sucede eso en ese caminar extraordinario no hay una fe de locura si no tenemos la certeza que Dios lo va a hacer no sé si me hago entender es lo mismo como tentó Satanás a Jesús se lánzate abajo porque la palabra dice que Dios te cuadrará que no tropezará tu pie pero Jesús dijo que tampoco tentamos a Dios aunque dice que Dios te va a guardar no te va a lanzar abajo de un edificio porque esa fe es una fe de locura pero aunque los ángeles tienen alas no significa cuando tú te lanzas por tu propia voluntad de un edificio que vendrá un ángel agarrarte y salvarte como su mamá porque la palabra dice que no tentéis al Señor y creo que la fe es orar Señor si esta casa es tu voluntad abra el camino el crédito el banco el abogado que todas esas cosas suceden según tu voluntad el deseo tener otra casa mayor más grande puede ser lujuria porque no me conformo con lo que tengo deseo algo que no tengo que no poseo porque veo con desprecio con lo que tengo pero el el milagro está no importa lo que te dan no importa lo que tienes ni lo que recibes si no lo importa es lo que tú hagas con eso esa es la clave nos tiran los panquitos viejos feitos que decimos limpiarlo pulilo tan bonito eso no es lo que es lo que tú hagas con eso es lo que tú hagas con lo que Dios te ha atado regresamos al texto transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces aunque tengo el deseo aunque tengo el interés debo analizar debo renovar mi mente en la palabra de Dios para conocer y saber cuál es la voluntad de Dios que es agradable y buena para con nosotros para todos que haga su voluntad Jesús oró en la noche cuando lo entregaron sudó sangre sabía que va a suceder sabía que tenía que morir el día siguiente en la cruz pero oró padre si puede pasa esa copa pasa esa copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y créeme logró tres veces en esta noche al Señor y los suyos sus discípulos los mejores dos estaban a unos metros supuestamente orando intercediendo los otros diez estaban más lejos porque estaban cansaditos y cuando él regresó de la primera oración Juan y Pedro durmiendo se lo pateó lo golpeó lo regañó como lo hizo no puede no orar ni una hora no puede no orar ni cinco minutos se fue otra vez oró otra vez padre si posible que pasa esa copa pero no se haga mi voluntad sino lo tuya regresó otra vez y otra vez durmiendo y aún así que no la posta poético aunque no estaban en este momento intercediendo tal vez no tienen la fuerza o no llega la fuerza de dios sin ellos salieron los grandes ejemplos de la palabra conocer la voluntad de Dios que es perfecto y agradable seguimos en el versículo 3 digo pues por la gracia que me has dado a cada cual que está entre vosotros que no tengo más alto concepto de si que él debe tener sino que piense de si con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartó a cada uno porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros son miembro tuyo son miembro tuyo tú eres miembro mío tenemos muchos dedos 10 en la mano 10 en los pies rodilla panturilla rodilla el muslo les gusta comer el pollo temo pecho espalda brazos muchos miembros y cada uno hace una función el tero chiquito no puede hacer el pie ni el pie es la cabeza ni el revés y sólo con una sintonía en todos estos 10 dedos cuando no estamos sintonizados suena así no suena bonito verdad pero cuando los teros logran a sintonizarse tal vez sale un acorde somos miembros todos somos miembros de una sola iglesia donde la cabeza es Cristo y cada miembro tiene su función y la función es no pensar más de sí mismo que lo que es amén versículo 6 de manera que teniendo diferentes tones según la gracia que no es dada que nos es dada si el de profecía úsase conforme a la medida de fe usa la profecía como a la medida de fe y si del servicio en servir a lo que enseña a la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría y el amor sea sin fingimiento aborrece del malo y seguid el bueno el amor sea sin fingimiento hola hermano como está son muchos cristianos así de doble cara que en la iglesia no hola que tal muy bien y cuando lo ves afuera en la calle no te saludan eso también te puede pasar en el pueblo todos te saludan y cuando estás fuera del pueblo no te conocen así es el mundo pero la palabra aquí que el amor sea sincero entre los hermanos sin fingirlo y si tengo algo bueno sabes que tengo algo y no sé qué es pero te amo en Cristo que se habla porque tal vez atrás hay algo una situación tal vez hay algo que no se ha perdonado pero somos unicara monocara sincero sincero si alguien no me gusta bueno buscamos la manera de decirlo pero sin herir tratamos de manera llevamos una sintonía y si todos pensamos diferente todos actuamos diferente somos diferentes personalidades temperamentos caracteres pero llevamos la sintonía en un cuerpo con un cabeza que es Cristo 7 disculpa 10 dice amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra preferiéndoos los unos a los otros en lo que requiere de aligencia no perecioso fervientes en espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad que me salga y si en la oración del Cristo no todo está color de rosa y siempre lo digo Dios bendice pero también hay tiempos donde Dios aprieta donde Dios moldea donde la situación es hoy aquí dice nos conocemos en la esperanza sufridos en la tribulación hay tribulación puede ser por la mente puede ser por espíritus puede ser por la gente puede ser en el trabajo pero jamás nos apartamos de la oración porque cuando oramos a Dios recibimos fuerza y Dios va a mover las montañas versículo 14 bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldiguéis es fácil de decirlo es fácil de decirlo pero cuando te persiguen y cuando estás tan mal que no te sale bendición no maldiguéis cosaos con los que se gozan y llorad con los que lloran unanimes entre vosotros no altivos sino asociándos con los humildes no seis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres y si es posible si es posible no dice con todo vas a tenerlo sino si es posible en cuando dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres si el otro no quiere bueno ya es su decisión de mi parte paz si vos quieres pelear bueno pelea solo no os vengues vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor y así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascusas de fuego amonotanarás sobre su cabeza y ahora por último quiero cerrar con este versículo y lo llevamos escrito esta es la clave la última clave de la predica hoy pero la más importante no seas vencido no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal repito no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal en el nombre de jesús amén y amén padre damos gracias por tu palabra gracias que tú nos enseñas cómo andar cómo unirnos que entendemos que somos diferentes cuerpos con diferentes dones según tu gracia para servir todos juntos en una sintonía bajo tus mandamientos bajo tu voluntad padre ayúdanos cada día a renovar nuestro entendimiento nuestro mente y oro para cada uno que escuche ese mensaje que el espíritu santo sigue renovando cada día tu mente lavándola con su palabra te da un hambre y una sed para escuchar y escudrinar su palabra para así conocer la buena voluntad de Dios en sus vidas en nombre Jesús amén y amén maros hermanos me despido por hoy que su nombre bendiga que tengan una semana excelente de victoria bendición en el nombre Jesús amén amén amén